Evangelio de hoy Lunes 1 de Agosto, 2016 Primera lectura Lectura del libro de Jeremías Al principio del reinado de Cedecías en Judá El mes quinto Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón Me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes Y de toda la gente Así dice el Señor de los ejércitos Dios de Israel Rompo el yugo del rey de Babilonia Antes de dos años devolveré a este lugar Todo el ajuar del templo Que Nabucodonosor, rey de Babilonia Cogió y se llevó a Babilonia A Jeconías, hijo de Joaquín Rey de Judá Y a todos los judíos desterrados en Babilonia Yo los haré volver a este lugar Oráculo del Señor Porque romperé el yugo del rey de Babilonia El profeta Jeremías Respondió al profeta Ananías En presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo El profeta Jeremías dijo Amén Así lo haga el Señor Que el Señor cumpla tu profecía Trayendo de Babilonia a este lugar Todo el ajuar del templo Y a todos los desterrados Pero escucha lo que yo te digo a ti Y a todo el pueblo Los profetas que nos precedieron a ti y a mí Desde tiempo in memoria Profetizaron guerras, calamidades y epidemias A muchos países y a reinos dilatados Cuando un profeta predecía prosperidad Solo al cumplirse su profecía Era reconocido como profeta Enviado realmente por el Señor Entonces Ananías Le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías Y lo rompió Diciendo en presencia de todo el pueblo Así dice el Señor Así es como romperé el yugo del rey de Babilonia Que llevan al cuello tantas naciones Antes de dos años El profeta Jeremías se marchó por su camino Después que el profeta Ananías Rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías Vino la palabra del Señor a Jeremías Ve y dile a Ananías Así dice el Señor Tú has roto un yugo de madera Yo haré un yugo de hierro Porque así dice el Señor de los ejércitos Dios de Israel Pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones Para que sirvan a Nabucodonosor Rey de Babilonia Y se le someterán Y hasta las bestias del campo le entregaré El profeta Jeremías dijo a Ananías Profeta Escúchame Ananías El Señor no te ha enviado Y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza Por eso así dice el Señor Mira yo te echaré de la superficie de la tierra Este año morirás Porque has predicado rebelión contra el Señor Y el profeta Ananías Murió aquel mismo año El séptimo mes Palabra de Dios Salmo responsorial Instruyeme Señor En tus leyes Apártame Señor Del camino falso Y dame la gracia de tu voluntad Instruyeme Señor En tus leyes No quites de mi boca Las palabras sinceras Porque yo espero En tus mandamientos Instruyeme Señor En tus leyes Vuelvan a mí Tus fieles Que hacen caso De tus preceptos Instruyeme Señor En tus leyes Sea mi corazón perfecto En tus leyes Así no quedaré avergonzado Instruyeme Señor En tus leyes Los malvados me esperaban Para perderme Pero yo meditaba Tus preceptos Instruyeme Señor En tus leyes No me aparto De tus mandamientos Porque tú me has instruido Instruyeme Señor En tus leyes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Al enterarse Jesús De la muerte de Juan El Bautista Se marchó de allí en barca A un sitio tranquilo Y apartado Al saberlo La gente Lo siguió por tierra Desde los pueblos Al desembarcar Vio Jesús el gentío Y le dio lástima Y curó a los enfermos Como se hizo tarde Se acercaron los discípulos A decirle Estamos en despoblado Y es muy tarde Despide a la multitud Para que vayan a las aldeas Y se compren de comer Jesús les replicó No hace falta que vayan Dadles vosotros de comer Ellos le replicaron Si aquí no tenemos Más que cinco panes Y dos peces Les dijo Traedmelos Mandó a la gente Que se recostara En la hierba Y tomando los cinco panes Y los dos peces Alzó la mirada Al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y se los dio A los discípulos Los discípulos Se lo dieron a la gente Comieron todos Hasta quedar satisfechos Y recogieron dos de cestos Llenos de sobras Comieron unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas de oraciones en video En el texto de este día Aparece esta frase Que nos dice muchísimo De quien era Jesús Y de como se sentía Y actuaba Vio Jesús el gentío Y le dio lástima Y curó a los enfermos Es así de sencillo A Jesús No le van las disquisiciones doctrinales O le van muy poco O no le van nada A Jesús Lo que le importa Es la gente Son las personas No pone condiciones No pide certificados No les hace pasar Por un proceso De catequesis No les exige Un determinado comportamiento Nada de eso Simplemente Jesús Levanta los ojos Y ve delante de Él Personas que sufren Nada más Eso es suficiente No hace más título Que el del sufrimiento Para merecer la atención De Jesús Quizá Se nos haya ocurrido Pensar Que todos aquellos Que buscaban a Jesús Lo hacían por puro interés Habían oído Que curaba a la gente Que hacía milagros No estaban pensando En convertirse De su mala vida No pensaban Seguirle al estilo De los discípulos Si me apuran Su mensaje Del reino de Dios Les daba lo mismo Ellos solo sentían El dolor que padecían El sufrimiento Que les atenazaba La soledad Que inundaba Sus vidas Y veían que Jesús Les podía solucionar Esos problemas Su interés Podemos decirlo Era egoísta Pero nada de eso Hacía que Jesús Los rechazase Bastaba con ver Su dolor Su soledad Su sufrimiento Para que sintiese Lástima De ellos Jesús Se siente de tal Modo solidario Con esta multitud Que termina Dándoles de comer Desde un cierto Punto de vista El suyo no fue Un milagro Muy productivo Solo le solucionó La comida de un día Pero Jesús No pretendía solucionar Los problemas De sus vidas Para siempre Simplemente Veía la necesidad Delante Y trataba de poner Remedio Sin condiciones Ahí Hermanos míos Vemos lo que siente Dios por nosotros Porque Jesús Es el primer Testigo de Dios Dios Es el que nos ama Sin condiciones Da lo mismo Que lo hayamos hecho Dios se siente Tocado por nuestro dolor Y un padre No quiere que sus hijos Sufran de ninguna manera Y por ninguna razón Y sufre Cuando los ve sufriendo Ojalá Tuviésemos nosotros Los mismos sentimientos Que tenía Jesús Que tiene Dios Ojalá Cuando pase Frente a nosotros Un hermano O hermana Que sufre Pensemos inmediatamente En qué podemos hacer Sin ponerle condiciones Sin que tenga que ser Necesariamente De los nuestros Sin pedirle Que antes se convierta Simplemente Porque es hermano Nuestro Entonces Empezaríamos a ser Mejores discípulos De Jesús Mejores hijos Del Padre Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas renacer Como personas Como seres Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Siguen llegando A muchos más hogares